Ahora no tengo Shakira. Pero ahora ahí tiene William Levy. Señores, afirman, afirman que Shakira, eh, ¿cómo se llama? Luego de denunciar a su rompimiento con Antonio de las Rúas, dicen que ahora Piqué termina su relación con su novia de dos años. ¿No sabía que tenía novia? Aparentemente sí, pero dice que... ¿Después de este escándalo? Pero aparentemente se separó de la novia, ¿tendrá algo que ver esto con Shakira? No sé, no sé, esto hay que averiguarlo bien. Yo creo que estamos hablando tanto, tanto y tanto, porque al final lo mejor no es nada, lo mejor era la que lo usó de modelo para el video, Raúl. Bueno, claro que sí.